Bienvenidos, mi nombre es José Luis Sosa, director de VPC Grupo. Y en este video vamos a hablar de los ejes de fiscalización que el SAT publicó hace poco y que se refiere a cómo va a revisar a los grandes contribuyentes. Esta información es muy importante porque nos está estableciendo desde ahorita en qué se va a enfocar el SAT para revisar a los grandes contribuyentes. Lo que hizo el SAT fue reunirse con las cúpulas empresariales y presentar sus resultados de fiscalización. Por ejemplo, nos dice que en tres años recaudó lo que en toda la administración pasada. Esto quiere decir que la recaudación aumentó más de un 86%. Pero también nos dice que los objetivos del plan es seguir aumentando la recaudación. Lo cual podemos entender que los planes del SAT van a estar súper enfocados en la recaudación, o sea, en cobrar más impuestos y en no dejar ir nada. Y entonces lo que establecieron es que los ejes de este plan va a ser la programación de nuevos actos. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a realizar más empresas. Va a empezar a abrir a ciertos grupos económicos, a ciertas operaciones, a reestructuras financieras, de ejercicios recientes, contribuyentes que nunca antes había revisado. Entonces ya nos está diciendo el SAT qué es lo que va a hacer este año. Va a fortalecer los actos en proceso. Entonces ya va a empezar a entregar las observaciones, promoviendo la autocorrección. Si empezó actos que no ha continuado, les va a dar mucho seguimiento a los actos que ya ha iniciado, o sea, las revisiones que ha iniciado. Obviamente esto quiere decir que van a seguir con mucha más fuerza, a mi entender, las cartas de invitación, las revisiones profundas, las invitaciones, las autocorrecciones. Le va a dar mucho seguimiento, el tercer eje es, a los juicios y los recursos de revocación. Lo que el SAT quiere es evitar juicios, resolver los recursos a partir de las autocorrecciones. ¿Qué va a buscar el SAT? Menos pletos, porque quiere que se autocorrijan. Ahora, este es un arma de doble filo, porque el SAT no va a decir, oye, autocorrígete con lo que tú me estás diciendo. Él va a decir, autocorrígete con lo que yo te estoy diciendo. Entonces, yo me parece que este eje tiene algunas vertientes que deben de ser analizadas y que tal vez en próximos videos analicemos. Auditorías a devoluciones. Esto es, va a detectar devoluciones indebidas o devoluciones que tienen algunos problemas y va a ejecutar acciones legales para recaudar las cantidades adeudadas. Es decir, si alguien presentó una devolución indebidamente y lo obtuvo, va a ejecutar acciones legales para recuperar el dinero. Obviamente, conlleva que va a auditar a las empresas a las que le solicitó devoluciones, a las que les otorgó devoluciones. Va a empezar a revisar y a ser más cuidadoso en las devoluciones. Por ahí, en alguno de los videos que tenemos en nuestra página de YouTube, hablamos de las devoluciones de IVA y cómo tener cuidado en esas devoluciones. Pueden buscarlo ahí en nuestra página de YouTube, porque tocamos este tema en cuanto a las devoluciones. Liquidaciones. Va a evitar las liquidaciones en las revisiones. O sea, en una auditoría no va a llegar hasta la liquidación, sino que va a promover la autocorrección. Insisto, esto es un arma de doble filo, porque generalmente el SAT quiere que nos autocorrijamos como contribuyentes de acuerdo a lo que él está esperando. No de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es lo legal o que es lo justo, de acuerdo a lo que dicen las leyes. También el SAT a veces interpreta las leyes de una manera y el contribuyente tendrá otras interpretaciones. Por eso digo que aquí hay mucho tema de qué hablar. Insisto en que lo hablaremos en otros videos, pero creo que aquí debemos de tener mucho cuidado en este eje del plan que plantea el SAT. Y las tasas efectivas del ISR es dar a conocer los parámetros de referencia del ISR, obviamente para que nosotros como contribuyentes tengamos esas referencias de como contribuyentes. Desde 2019 el SAT ha puesto un énfasis, dice, de acuerdo a lo que publicó, ha puesto un énfasis en ciertos contribuyentes de ciertos sectores. Por ejemplo, le ha puesto un énfasis en el sector acerero, en el alimenticio, el alimenticio sobre todo por las devoluciones de IVA, en el automotriz, bebidas y tabaco, en el sector comercial, en la construcción, en la dirección de corporativos. Y en la dirección de corporativos seguramente está revisando dónde están quedando las utilidades, energético, farmacéutico, financiero. Obviamente todo el tema del lavado de dinero seguramente lo está vigilando también mucho en el sector financiero, inmobiliario, también por los temas de lavado de dinero, minero. Servicios de apoyo a los negocios. Estos servicios de apoyo a los negocios, mi opinión es que está revisando mucho la parte de las facturaciones. ¿Qué nos está diciendo? Yo creo que el mensaje atrás de esto es voy a estar revisando, ¿verdad? Todas las facturas falsas, ¿verdad? Todas las factureras que están, que generalmente lo que se facturan son servicios de apoyo, como le llamemos, pero son servicios de apoyo a los negocios. Quiere decir que va a poner mucho énfasis en la compra-venta de facturas y telecomunicaciones. Así mismo también nos dice que los rubros que va a fiscalizar son pérdidas fiscales, esto es claro, reestructuras corporativas, ¿verdad? Cuando haya fusiones, exiciones, cambios de socios, venta de acciones, pagos al extranjero, porque seguramente aquí hay, mal bien, aquí hay muchas planeaciones en pagos al extranjero, venta de acciones, venta de intangibles, paraísos fiscales, repatriación de capitales, aplicación de saldos a favor y devoluciones improcedentes, así como estímulos, región fronteriza, norte y sur. Esto quiere decir que debemos de tener mucho cuidado en estos rubros que está fiscalizando el SAT, por ejemplo, pérdidas fiscales que estén bien calculadas, que estén bien actualizadas, que no haya habido algunas planeaciones allí extrañas para obtener mayores pérdidas en las reestructuras corporativas, que tengan razón de negocios, que ahora deben de tener razón de negocios, pagos al extranjero, que cumplan con las disposiciones del SAT, o que se calculen los impuestos que se deban de calcular en la venta de acciones, los cálculos correctos del costo fiscal de las acciones. En fin, cada uno de estos rubros debe de tener su razón de negocios, debe de estar bien calculado, debe de llevarse con mucha limpieza, con mucha transparencia cada una de estas cosas, en dado caso que el SAT pudiera revisar. Nosotros en BPS hemos desarrollado un servicio que precisamente ayudamos a las empresas, a los grandes contribuyentes, para que todos estos conceptos tengan bastante claridad y estén muy transparentes en dado caso de una revisión. También tenemos un video de un caso de éxito, nosotros trabajamos para algunas transnacionales y les ayudamos en todos estos conceptos fiscales, precisamente para hacerlo de manera correcta. Si tienes alguna duda respecto de este comunicado, si tienes alguna pregunta, por favor, aquí abajo de este video, puedes agendar una cita para tener una plática conmigo o con alguno de los asesores fiscales que tenemos en la firma. También están nuestros datos, nuestro teléfono, nuestras redes sociales. Y aquí vas a poder hacer una cita, podemos asesorarte, podemos ayudarte o incluso si ya tienes una revisión, poder ayudarte en esta revisión. Espero que esta información haya sido de valor para ti y nos seguimos viendo en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.